Aunque muchos no lo sepan, hoy es el Día de la Mujer Colombiana. El 14 de noviembre es siempre una fecha para reconocer la importancia, la gallardía, el talento y el ejemplo de las más de 23 millones de mujeres colombianas. Ellas, ustedes, son la base de nuestra sociedad, una sociedad que debe volcarse en la defensa de todos sus derechos. Como Contralor de Bogotá, como ciudadano, como hijo, como esposo y padre de familia, quiero hacer un especial reconocimiento a cada una de las mujeres que día a día luchan por salir adelante, por un país mejor, por darnos ejemplo y porque tengamos un mejor presente y futuro. A toda nuestra gratitud, nuestra admiración y nuestro compromiso por la defensa de todos sus derechos. Gracias por ver el video.